A los gigantes, a los gigantes. Rolling lento por segunda. O la vía cuadra también, ese es el detalle tal vez. Fly al Prado Central, ya le está llegando Liberato para el segundo out del inning. Ya se fueron. El batazo de Fly para el Prado derecho, ya le está llegando Julio Rodríguez y la captura. Línea fuerte de Jeta, al Prado izquierdo. Se detuvo en segunda. Iván Castillo, hay hit para Mark Cormick. Por las ailes vino Joveni Céspedes. El toque es bueno. El disparo es a primera y golpeó a Liberato. Viene para la goma Iván Castillo, viene el disparo, el corredor y anotó. Llegó de la investancia, fuerte el batazo de Jeta, al Prado Central. Cortó la pelota Lagares, viene para la goma. El disparo es a segunda, así que anote carrera y hit. El remolcador para Gregor y Polenco, es un hit, van res. Como tú. Al primer lanzamiento, el batazo de David Field. Lea a Iván Castillo, que estaba con el shift defensivo cargado. Fuerte el batazo por segunda, Field Day, Iván Castillo. Out por la vía, 4-3-5. Línea para la jardín izquierda, la pelota pica en zona buena y puede ser nuestra base. Allá va Dunen, rumbo a segunda y va a llegar sin problemas. Hay dos con ron que disparó, que fue enorme. Afuera la cuarta mala y transferencia para Julio Rodríguez. Y los leones tienen ahora el corredor. Strike, tirándolo al tercero y es ponchado. Flycito, ya le está esperando Iván Castillo. Y la captura no se mueve en los corredores. Cuenta. Batazo de Fly, corto, ya le está esperando Julio Rodríguez. Y la captura para terminar la entrada de Cali. Hacia donde ahora hay un denuncio de pinturas. Filea sin problemas por la vía, 13. Segundo, va donde elige. ¿Qué nos hace? Dura el batazo, la pelota va de hit. Buscando el corte, Juan Carlos Pérez allá lo hace. Se queda en primera Luis Liberato con su... Pudo sobrevivir a muchos problemas. Bueno, batazo de Fly profundo entre el Ecentrefe. La bola atrás, atrás. Choca contra la pared. Allá va rumbo a segunda. Y se está deteniendo en segunda. Y doble en el batazo para Julio Rodríguez. El agarra. El batazo bueno para dos. Duro y de frente. A segunda, una primera. Doble matanza. Seis, cuatro, tres. De base robada. Por tercera, Fildea Dunant. Detuvo al corredor. Y se produce el out por la vía, 5-3. Especialista. Por el short. El disparo tiene que ser la primera. Y se produce el out por la vía, 63. Lento el rolling por segunda. Para Otto López. Out por la vía, 4-3. Un y dos. Rolling por el short. Fildea Guzmán. Out por la vía, 63. Y de esta manera, finaliza el partido. Victoria para los Leones. Dos carreras por una. Y de esta manera, finaliza el partido. Gracias por ver el video.